Buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos un mes más, este mes de agosto, a la edición de los miércoles literarios. Vamos a dejar unos segundos para que se terminen de conectar y mientras tanto, en nombre del Centro Cultural Español, mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y les doy la bienvenida, las gracias por dedicarnos esta tarde del mes de agosto, que muchos de vosotros, muchos de ustedes supongo que a lo mejor hasta están de vacaciones, así que muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Me gustaría también invitarles por parte del Centro Cultural Español durante el 20 al 22 de agosto al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Barcelona, que no se va a celebrar en Barcelona, sino se va a celebrar en Miami. Para todos aquellos que estén con nosotros en Miami, el día 20 y 21 pueden acudir a verlo en persona al Cubic Center, están invitados, la entrada es gratuita. Y para todos aquellos que desgraciadamente no estén en Miami o prefieran verlo de manera virtual, el día 22 se va a proyectar virtualmente y es una serie de cortometrajes que no son solo de España, también hay de Latinoamérica, incluso algunos son de África, tienen subtítulos en inglés, subtítulos en español, así que quedan más que invitados. Ahora después pondré el link para que puedan registrarse. Si a lo largo del evento de hoy tienen algún tipo de pregunta, por favor, les animo a que lo escriban en la caja de texto y como siempre vamos a dedicar los últimos minutos a abordar y a intentar contestar todas sus preguntas y o comentarios. Así que bueno, para no robarles ya más tiempo a las verdaderas protagonistas, de nuevo muchas gracias para todos aquellos que se acaban de conectar, bienvenidos a los Miércoles Literarios. Este programa que coordina Maricel Mayor Marsán, que es la directora de la revista literaria baquiana y también es la presidenta de la Delegación de la Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Maricel, muchísimas gracias por contar y por colaborar un mes más, este mes de agosto, con el Centro Cultural Español para este programa de Miércoles Literarios. Y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan y buenas noches a aquellos que también nos escuchan, pero un poco más allá, más allá del Océano Atlántico. Sabemos que tenemos muchas personas que nos escuchan no solamente desde Miami y desde diferentes partes de la geografía norteamericana, sino ya tenemos muchas personas que nos escuchan desde otros países de Hispanoamérica y también de España y otros países de Europa. Así que estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido esta programación y la acogida que ha tenido por tantas personas. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día que para mí es festivo porque tengo a una persona muy querida que ha invitado a este programa, que es la doctora Mayra Medina, que es una dominico americana que reside en los Estados Unidos desde hace muchos años. Ella nació, sí, en Santo Domingo, pero reside desde muy pequeña en este país y ha hecho su carrera como profesora, ensayista, crítica literaria, narradora, traductora y en la actualidad es profesora del departamento de World Languages del recinto norte del Miami-Dade College, que es muy conocido aquí en Miami y también se estima que es el college con más personas en los Estados Unidos. Creo que tiene más de casi 100.000 estudiantes inscritos. Así que es uno de los más grandes y tiene nueve, si no me equivoco y me corrige la doctora Mayra Medina, creo que tiene nueve recintos en este momento. Por lo menos esa es la idea que tengo yo, si es que estoy certera y no han construido otro más desde la última vez. Su trayectoria profesional docente se ha desarrollado en inglés y en español. Es coautora de texto para la enseñanza del inglés como segundo idioma y ha publicado material didáctico en ambos idiomas, tanto en español como en inglés. Ha sido directora del departamento de idiomas del recinto médico del Miami-Dade College, vice decana interina de asuntos académicos del recinto Kendall del Miami-Dade College también. Fue miembro del jurado de los prestigiosos premios Silver Knight Awards otorgados por The Miami Herald en la categoría de lenguas extranjeras. Ha sido destacada en las revistas Hispanic y Hispanic Outlook in Higher Education. Ha recibido los siguientes premios y reconocimientos. American Express Endowed Teaching Chair otorgado por el Miami-Dade College, premio del National Institute for Staff and Organizational Development de la Universidad de Texas en Austin por su excelencia académica. Fue incluida en el Modern Language Alumni Honor Roll de Rhode Island College. Se le concedió la promoción de Distinguished Professor en el Miami-Dade College por su labor y trayectoria como catedrática en ese centro universitario. En el año 2011 fue asignada al Fulbright Specialist Program en el área de lingüística TEFL y en el 2013 recibió el premio Outstanding Educator del Sunshine State TESOL. No sé si ustedes saben, los que me escuchan, que el Sunshine State es el estado de la Florida porque es el estado del sol. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Literaria Baquiana y debo aclarar que es uno de los miembros del Consejo de Redacción que nos ha acompañado por los últimos 20 años, desde, yo diría, 22 años, desde sus comienzos. Y les estamos muy agradecidas. En el año 2017 fue invitada a colaborar con la Academia Norteamericana de la Lengua Española y desde entonces es una fiel trabajadora en este sentido que nos ayuda mucho con todo lo pertinente al quehacer de la lengua española en este país y en este estado en particular. Ha sido colaboradora del Huffington Post. Sus artículos de crítica literaria, ensayos y narraciones han aparecido en diversos medios en los Estados Unidos y en el extranjero. Este libro que ella nos presenta hoy, que es El cambio de las estaciones, aquí lo estoy enseñando para todos aquellos, bueno, seguro que lo vieron en la promoción del centro, pero aquí lo tengo en mano, es un libro muy interesante, es una novela que refleja el papel de la mujer a través de una saga familiar dentro de la sociedad rural y patriarcal caribeña a lo largo del siglo XX. Es un libro que ha tenido bastante difusión y que está teniendo todavía mucha venta. Este libro le interesa a muchas personas por el tema, además que muchas personas se identifican con la saga de la novela. Es muy típico lo que pasa en esta novela en muchas otras islas del Caribe y yo creo que mucha gente por lo mismo se identifica con la misma. Ella lo ha tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes foros, lo presentó, afortunadamente ese libro salió en el año 2018 y pudo presentarlo dos veces en la Feria del Libro de Miami, en el 2018 y en el 2019. Lo ha presentado en la Feria del Libro de la Ciudad de México, de Minería, lo ha presentado en la Feria del Libro de Santo Domingo, su país de origen, o sea que, y lo ha difundido por muchos lugares. Aquí en Miami mismo se ha presentado en otro foro. Yo estoy muy contenta de que mi amiga Mayra Medina, colega de la revista, colega de la Academia y también colega de todas estas líderes literarias, esté con nosotros hoy. Sin más, les presento a Mayra Medina. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchísimas gracias, Maricel, por tu invitación. También quiero agradecer al Centro Cultural Español de Miami por su invitación y quiero agradecer de todo corazón a Verónica Álvarez, quien ha también participado en la coordinación de este evento. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sabemos que te dedicas a la docencia, básicamente. Aunque tú eres escritora y has escrito muchos libros y has participado en muchas publicaciones interesantes, básicamente eres una mujer multifacética. Lo mismo estás en Santo Domingo dirigiendo un proyecto de la Fulbright, de la beca Fulbright, que se le da a personas muy especiales dentro de la academia, que lo mismo andas de jurado. Porque tengo entendido que hace poco, incluso este año mismo, trabajaste con la Oficina de Educación del Consulado General de España en Miami. ¿Es así? Sí. Participé como miembro del jurado de un concurso que se hace anualmente. Este año el título del concurso fue Me gusta el español 2021 y tuve la oportunidad de ser miembro del jurado para los estudiantes de secundaria junto con otra profesora de FIU. Fue bastante interesante y pienso que es una manera de fomentar el que los estudiantes escriban y que mantengan la lengua española. En ese concurso no solamente participaron estudiantes de herencia hispana, sino también otros que el español era su segunda lengua. Así que me parece que es una buena manera de mantener el español, la lengua española viva. Bueno, cuando estuvimos organizando los concursos Nuevos Valores de la Poesía Hispana a través de la revista literaria baquiana, conjuntamente con la ESSEC y el Centro Cultural Español de Miami, tú nos serviste en varias ocasiones como jurado de esos premios. No todos los años, pero algunos años fuiste jurado y nos ayudaste muchísimo con eso. Y la verdad que el tema del español en aquel momento era a ver cómo se promocionaba la poesía en aquellos muchachos jóvenes en español. O sea que siempre también tu leitmotiv ha sido el español en este país. Sí, claro que sí. Es interesante que tú, aunque viniste chiquita, muy chiquita para este país, hablas muy bien el español, te interesa el español y también funciona muy bien en inglés. ¿Cómo tú manejas esa dualidad idiomática? Bueno, es que vivo en dos mundos. Vivo en el mundo hispano y también vivo en el mundo anglosajón. Me puedo cambiar de un mundo a otro con mucha facilidad. En realidad, como tú has dicho, yo vine aquí siendo una niña. Mi español en realidad no estaba así tan desarrollado. Una niña pequeña. Pero no sé por qué, cuando estaba en la universidad, me dio ese interés de estudiar español y estudié literatura española. Y ahí, bueno, todo ya es historia después de eso. Pero me imagino que en casa, tu mamá y las tías y todo el mundo que estabas en tu entorno, te hablaban en español, ¿verdad? Y se preocupaban de que estudiaras la lengua adecuadamente. Claro que sí, claro, sí. En la casa se hablaba español y eso también me ayudó, pues, a mantener el idioma y cuando me puse a estudiarlo, de verdad, claro, lo pude desarrollar más, lo pude aprender mejor. Hasta, claro, ya ser una profesional dentro del área. También hice lo mismo con el inglés. También estudié, hice una maestría en el área de inglés, de la enseñanza de inglés como segundo idioma, que también me ha ayudado en esa dualidad que tengo. ¿Y te sientes bien escribiendo lo mismo en inglés que en español? Perfectamente. O sea, que eres perfectamente bilingüe. Yo creo, bueno, me siento bien siendo bilingüe, sí. ¿Te sientes cómoda, te sientes cómoda? Me siento cómoda, sí, claro que sí. ¿Y qué piensas del famoso Spanglish? ¿Cómo te sientes cómoda? Porque yo... Bueno, no quiero ofender a nadie, pero en realidad no me gusta. De vez en cuando sí existe la necesidad de utilizar ciertos términos de inglés, porque tal vez no existen en español, especialmente en el área de la tecnología. Pero una persona que hable español y constantemente esté intercalando palabras en inglés no me parece correcto. O una persona que esté hablando inglés y que esté intercalando palabras en español no me parece correcto. Existen diferentes tendencias, tú lo sabes, pero tú como parte de la academia también te preocupas de que ese español que tú hablas y el que hablan tus estudiantes sea lo mejor posible dentro de las circunstancias. Bueno, ya entrando en terreno, en esta novela, el cambio de las estaciones, que aquí como vemos, vemos una mujer de espalda en esta ilustración que está mirando a las estaciones como corren delante de ella. Ella nos da la espalda a nosotros, los lectores, pero ella está mirando las estaciones. ¿Qué te hace escribir esta novela, Mayra? Bueno, el asunto de escribir, yo diría que siempre me ha gustado escribir o bien más desde que estudiaba literatura en la universidad. Me comenzó a gustar escribir. Y más adelante, ya siendo profesional, escribí ensayos, artículos, hacía crítica literaria, pero siempre tenía ese deseo de escribir una novela. Y para cuando se llegó a publicar esta novela, el cambio de las estaciones, ya hacía más de una década que yo había comenzado a escribirla. Pero me llegó un momento que yo lo relaciono con la muerte de mi madre, que me afectó mucho, que tenía lo que se llama un bloque mental. No podía escribir. Hasta que así pasaron unos años y por fin decidí darle continuidad a este trabajo que tenía unos capítulos escritos y que estaban por ahí esperándome pacientemente a que yo volviera a retomar esa historia inacabada. Así es que finalmente no sé de dónde saqué las ganas. A veces tú me decías, pero ¿cuándo es que vas a terminar de escribir la novela? Y posiblemente me motivaste. Volví a retomar ese compromiso que yo tenía, que había asumido conmigo misma y que ya había permanecido sosegado durante tantos años y hasta que la terminé. Sí, porque esta es tu primera novela. Esta es mi primera novela, sí. Esperamos que no sea la última, que sea el preludio a otras. Claro. ¿Cuál es la razón del título? ¿Por qué el cambio de las estaciones? Bueno, muy buena pregunta, muy interesante pregunta. Yo decidí titularla con este nombre porque las estaciones están relacionadas con cambios simbólicos o representativos en la vida de Mariana, el personaje principal de la obra. Pero es importante resaltar que las estaciones no se presentan en un orden cronológico. O sea, las estaciones tienen una función emblemática dentro de la obra. y lo que ocurre en el desarrollo de la vida de Mariana. No tienen una función climática, pero sí tienen que ver con lo que le pasa a ella en su vida durante la obra. ¿Podría ser que cada personaje, o sea, cada estación representa en este personaje una etapa de su vida? Una etapa de su vida. Correcto. Eso es lo que representa. Una etapa de su vida hay cambios dentro de la vida de ella. ¿Los personajes principales? ¿Cuál es el nombre de los personajes? Los dos personajes principales de la obra son Mariana y Juan. O sea, son los personajes centrales. Son los personajes centrales, sí. Aunque hay otros personajes que tienen sus situaciones paralelas que también tú las desarrollas en varios capítulos. Sí, claro que sí, que giran en torno a la vida de Mariana. Son los demás personajes. Mariana, háblame de Mariana. Bueno, Mariana nace durante la primera parte del siglo XX y su vida transcurre mayormente en lugares campestres o pueblos pequeños que están alejados del bullicio de la modernidad y de las grandes ciudades. Y el cambio de las estaciones relata su vida dentro de este marco histórico y contexto social. Es importante recordar que esta es una época en que las mujeres tenían poca relevancia en la sociedad y normalmente jugaban un papel secundario al de los hombres. el lugar de las mujeres estaba en la casa con sus hijos donde ella podía tomar ciertas decisiones que claro eran de relevancia pero eran decisiones sobre la comida sobre la limpieza la educación de los hijos y la disciplina. En definitiva era una sociedad patriarcal en la que la vida de Mariana se desenvuelve y ella asume este papel con apego y en términos generales yo diría que Mariana es una mujer bondadosa inocente que siempre estaba pensando en el bienestar de los demás. ¿Y cómo fue que se conocieron Mariana y Juan? Porque Juan viene a ser otro personaje principal. Sí. Mariana estaba de visita en otro pueblo y se hizo una fiesta donde a ella la invitan y allí es que ella conoce a Juan. Porque yo veo que tú relatas con mucha precisión el comportamiento de estas personas y estamos hablando de una época de principios del siglo XX que en definitiva tú ni habías nacido. Así que tú tienes que ser una muy buena oyente. Tú tienes que haber escuchado muy bien a tus tías, a tu mamá, a otras personas de la casa o mayores, abuelas quizás y haberte impregnado de toda esa cultura de principios del siglo XX. Claro que sí. O hiciste alguna investigación sobre el particular. Perdón. ¿Hiciste alguna investigación in situ sobre el particular? Sí. Tuve que hacer varias investigaciones, no solamente de cómo era la sociedad en esa época, pero sino también en otras áreas como la industria de la caña, la industria tabacalera. Eran cosas que yo en realidad no conocía muy bien, pero que forman parte de la novela y yo quería investigar bien sobre esto para poder escribir lo que necesitaba expresar en la novela. ¿Por qué no lees algo sobre ese encuentro de Mariana con Juan o quizás la primera noche después que se casaron o antes? No sé. Léenos algo, algún mensaje, quizás un párrafo dos. Bueno, les voy a leer un poquito aquí sobre, no sobre cuando ellos se conocieron, pero sobre la primera noche de Mariana con Juan. El chofer los llevó a San Sebastián, a un lujoso hotel en el centro de la ciudad donde iban a permanecer por unos días. El hotel con un diseño arquitectónico triangular estaba situado de manera esquinada con su puerta principal de frente a donde convergían dos calles. El edificio tenía cuatro pisos con ventanas y puertas hacia el exterior. las habitaciones de los pisos altos estaban dotadas de balcones de hierro en forma rectangular con delicados diseños tipo Art Nouveau. Las imponentes puertas de caoba que hermoseaban su fachada terminaban en un semicírculo adornado con vitrales. Al entrar al vestíbulo, unos chicos que trabajaban como botones en el hotel amablemente tomaron las maletas de la mano del chofer para llevarlas a la recepción. La parte de adentro del hotel ostentaba una decoración regia con sus muebles de caoba contrastados con los coloridos arreglos florales que brotaban de enormes floreros de porcelana colocados sobre mesas redondas ambientando el lugar. Mariana no se perdía ni un detalle y aunque emocionada con todo este esplendor estaba muy nerviosa cuando se vio sola con Juan ya que en su vida no había pasado por una experiencia como esta. Aparte de esto Mariana entendía que este sería el comienzo de muchas experiencias que nunca había tenido. Todo era nuevo para ella. Como no había tenido novio no sabía ni siquiera dar un beso en la boca. Si ni siquiera sabía lo que era abrazar o besar a un hombre de una manera romántica menos sabía lo que era estar en una cama con un hombre. Su hermana Lidia trató de explicarle lo que sucedería durante esa primera noche de luna de miel pero Mariana se ruborizó y le dijo que mejor no le explicara nada. Juan por su parte entendía que Mariana era una muchacha sumamente pura y que tenía que llevar las cosas con cierta lentitud. No quería asustarla o hacerle daño. Mariana aunque nerviosa a la hora de acostarse simplemente dejó que Juan la hiciera sentir emociones nunca vividas y la transportara a un mundo al que ella nunca había visitado. Finalmente aquí estas experiencias eran completamente desconocidas para ella brindándole placeres inexplicables pero que al mismo tiempo eran difíciles de sobrellevar. En ocasiones María no sabía cómo comportarse. Todo esto era tan nuevo para ella no solamente en cuanto a este hombre sino también por la situación en la que se encontraba. Estaba totalmente perdida en cuanto a la intimidad entre un hombre y una mujer se refería. ¿Cuál era el papel que le tocaba desempeñar a ella? ¿Qué tenía que hacer? Es una situación realmente muy común en esa época. hoy cualquier persona más joven que escucha esto en pleno siglo XXI es totalmente un comportamiento obsoleto porque ella la mujer está más instruida en toda una serie de situaciones pero en aquella época era muy habitual inclusive el tema de mantener la virginidad hasta que se casara cosas así ya por supuesto todo eso está totalmente obsoleto como dije no es muy común encontrar hoy esa situación pero había una dualidad que también era muy común y era la del hombre el hombre sí tenía toda la experiencia del mundo pero no era la mujer y se esperaba de ambos ese tipo de actitud yo quiero que hablen un poco quién era Juan qué nos puede decir sobre él y una cosita más que quería decir en cuanto a lo que estabas mencionando ahora es que también Mariana no tuvo la oportunidad de tener amores entre comillas con Juan porque ella lo acababa de conocer en otros casos pues la gente tiene un noviazgo se conoce sabe darse su abrazo un beso a la escondida o algo así pero Mariana ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer eso muy típico de aquella época muy típico sí no solamente en República Dominicana en Cuba en Puerto Rico en todas las islas del Caribe y me imagino otras sociedades latinoamericanas y la misma España igual era así en aquella época y aunque yo digo que es una isla del Caribe yo en ningún momento digo que es en República Dominicana y los nombres que uso de los diferentes lugares son nombres ficticios porque para mí esa es una historia que puede suceder en cualquier parte o sea que no es inherente a República Dominicana pero de todas maneras la sitúas en República Dominicana cuando comienza después de la invasión de 1910 la gente se da cuenta sí la gente se puede dar cuenta claro también a lo largo de la novela haces mención de un personaje político conocido por todos como fue Trujillo el dictador Trujillo sí aunque también no utilizo el nombre de él tampoco pero la gente que conoce pero la gente claro se puede dar cuenta claro bueno me preguntaba sobre Juan bueno Juan es el otro personaje importante como ya habíamos dicho y Mariana se casa con Juan él siendo un hombre un poco mayor que ella y como ya sabemos a quien ella no conoce pero cuando Juan va a pedirle matrimonio a la mano de María Mariana perdón a su padre el padre de Mariana considera que ese casamiento era lo mejor para ella y en realidad dentro del contexto social en que se vivía como sabemos las mujeres no tenían ni voz ni voto y los hombres tomaban las decisiones según les conviniera Juan era un hombre apuesto elegante poderoso y decidido y como es de esperar bueno Mariana se casa sin quererlo pero según va pasando el tiempo y las atenciones que él tiene hacia ella ella termina enamorándose de él y en resumen para decirte algo de Juan yo hasta pienso que Juan tiene algunas características como la libertad y la atracción a las mujeres del personaje mítico de Zorrilla y Tirso de Molina así que ya ahí puedes tener una idea más o menos de cómo era Juan era lo que se esperaba de un hombre en aquella época el hombre tenía resueltos y hasta cierto punto un poco canalla tenía que conocer a mujeres ir allí hacer lo que le diera la gana y la mujer esa dicotomía ese doble estándar digamos así la mujer tenía que ser todo lo más pura del mundo y el hombre tenía que ser un perfecto canalla claro sí así era esa era la manera de vivir en esa época y hasta en algunos casos se decía que las riquezas de un hombre se podían entender se podían valorar de acuerdo a la cantidad de queridas que tenía entiendo las personas de otros países una querida es un amante así un amante así si tenías muchas amantes era un hombre de gran prestigio de gran prestigio interesante fíjate que bien pero una mujer que ose hablar solamente en una esquina con otro hombre en ese momento era algo prohibido ya claro qué doble estándar más interesante increíble y bueno Mariana y Juan acostumbraban a tener invitados porque no lees algunas de esas celebraciones en la casa de Juan y Mariana que tú las describes también y se ve que ahí hiciste una gran investigación vamos a ver por aquí pero mientras buscas eso lo que me llama la atención de lo que hablamos anteriormente es que es común no solamente era en España era en Hispanoamérica Latinoamérica como le quieran decir algunos y también en el Caribe el hecho de que los padres decidían con quién se casaba casi siempre las hijas los hijos no pero las hijas casi siempre elegían los padres quién era el que te convenía más y casi siempre el que convenía más era el que más dinero tenía o el que mejor dos te podía dar claro definitiva las mujeres éramos una pieza de cambio sí en contorno familiar yo pienso que sí que las mujeres éramos como como piezas en un juego de mesa y los hombres movían las piezas según les conviniera a ellos desafortunadamente bendita que vivimos ahora en el siglo 21 sí muy diferente bueno esta es la segunda navidad que Mariana pasa con Juan y tenían una celebración en la casa para las bebidas aparte del ron y la cerveza el vino tinto y anís del mono ese año Juan comenzó una tradición con Mariana que duró décadas y se repetía específicamente durante la celebración de las pascuas navideñas la tradición consistía en traer a la casa una rica bebida llamada Marie Brissard era un licor francés con copos de oro que flotaban en la botella y se diluían al hacer contacto con la boca siempre para estas ocasiones había muchos invitados que llegaban a la casa para cenar con los del valle y vais algunos llegaban a caballo otros a pie y los que traían a sus esposas llegaban en coches tirados por caballos entre estos venían empleados del ingenio familiares y amigos era una noche llena de complacencia y regocijo durante la cual a Juan le gustaba compartir con personas allegadas a él esa noche en la casa había alrededor de 30 invitados disfrutando de la gran cena de nochebuena para la cena los invitados fueron sentados en tres mesas diferentes habilitadas para la ocasión ya que no cabían en una las mesas se veían majestuosas con toda la comida y los demás detalles decorativos de los que Mariana se encargó todos los presentes llevaban ropa elegante pero en especial las mujeres quienes lucían bellas vestimentas de la última moda confeccionadas por las mejores modistas del pueblo además las mujeres tenían el pelo muy bien arreglado y se adornaban con lujosas prendas todas portaban un hermoso abanico que complementaba ese estilo refinado de las damas y que al mismo tiempo ayudaba en los momentos de calor ya fueran estos causados por el clima o por los cambios hormonales igualmente el abanico servía como un arma encubridora cuando se quería hacer un comentario sobre alguien simplemente se cubrían la boca con el abanico en el momento de expresar su desagrado o admiración sobre alguien que había engordado enflaquecido o envejecido además estaban los comentarios despectivos y con gestos exclamatorios sobre uno de los invitados presentes que allí compartía la fiesta con su esposa y de quien en el pueblo se decía se había llevado a una muchacha mucho más joven que él y a quien le había preparado tremenda casa también estaba el otro a quien la querida le había dado un hijo recientemente pero la esposa no le permitía que declarara al bastardo ante las autoridades como siempre en este tipo de reuniones hubo aquellos que fueron a pasarlo bien aquellos que fueron a entretenerse mirando los desaciertos de los demás y aquellos que fueron a criticar a los demás desde la cocina el desfile de platos y bandejas no paraba reinando un ambiente donde todos incluyendo los trabajadores disfrutaban por toda la casa entre los presentes se realizaron brindis por diferentes razones incluyendo el amor de Mariana y Juan una larga vida salud y prosperidad y otras cosas más la cena estuvo deliciosa y todos no dejaban de comentarlo después de la cena hubo música baile conversaciones risa y claro no faltaron algunos pasados de tragos y otros que habían comido demasiado ya para la medianoche la mayoría de los invitados se había ido y de estos solo quedaban aquellos que debido a su condición de embriaguez ya se habían buscado un lugar en la casa o en sus alrededores donde pasar la noche se escuchaba música en la distancia sin duda algunos trabajadores habían improvisado un grupo musical mientras seguían celebrando esta gran fiesta que no querían que terminara para esta hora mágica la dulce y suave bebida María Brizar había seducido a Mariana quien se sentía como si estuviera flotando entre las nubes Juan al verla ya algo cansada pensó que era mejor llevársela a acostar una vez solos los besos y las caricias se apoderaron de ambos en la penumbra de la habitación Mariana le dijo te quiero Juan le contestó yo te quiero más a ti los fuegos artificiales se disparaban con rapidez celestial y bajaban con armoniosa lentitud adornaban el firmamento con destellos de varios colores y sus sonidos llenaban el silencio de la noche con espirales silbidos sonidos y explosiones bueno muchas gracias por esa lectura yo leí el libro desde que terminaste y la primera publicación y escribí eso mismo y tal y sé que Juan no se comportó de la manera que él asume en esa respuesta final y yo mucho más nada más nada de eso porque sabemos que se comportó bastante canalla podríamos elaborar un poco acerca de todas las cosas o por lo menos algo porque tampoco vamos a dar toda la novela pero me podrías hablar un poco cómo se desenvolvió él a la vez que ella empezó a tener hijos y empezó a ser la mujer usual ya común que ya se estaba él acostumbrado a ella y que de cierta manera llega un periodo que este tipo de hombres se aburren ¿qué pasó? Bueno y aquí en eso vemos cómo se desarrolla el personaje de Mariana como todo en la vida ella tiene sus momentos felices como en este fragmento que les acabo de leer y otros que no lo son y posiblemente a causa de estas vivencias negativas en esta historia se puede apreciar la evolución del personaje de Mariana que siendo esencialmente una mujer representativa de su época y de su tierra natal como ya habíamos dicho una isla en el Caribe ella luego evoluciona como una mujer fuera de su tiempo y cultura local cuando decide yo me voy ya yo no soporto más esta situación y rompe con las ataduras que la mantenían sujetas a una condición de vida ya inaceptable o sea que la vida le llegó un momento en que ya ella no podía aguantar la novela te va llevando a través de todo ese cambio de estaciones de todas esas edades de todas esas épocas que le tocó a ella vivir y como vemos el desarrollo de una mujer que también de cierta manera es el desarrollo de la mujer en el siglo XX porque al principio del siglo XX muchas mujeres todavía vivían bajo el régimen de atavismo heredados del siglo XIX pero después a medida que el siglo se va desarrollando y empiezan las mujeres a conquistar el derecho al voto en diferentes países no estoy hablando ni siquiera de tu novela pero que conquistar espacios sociales entonces empieza también a haber una transformación en ella es lo que yo no estoy en la novela que está muy bien lograda y al final ya ella que le llegó a amar tanto ¿qué pasó? Bueno aquí en esta parte de la novela yo creo que encontramos algunos rasgos del feminismo que en realidad esa no fue mi intención en ningún momento lo planifique de esa manera pero eso fue lo que surgió y dentro del personaje de Mariana sin querer serlo ella o sin saber que ella lo era vemos que Mariana es un ejemplo del movimiento feminista que comenzó a surgir aunque muy lejos de su entorno pero en los países desarrollados del mundo occidental especialmente en Estados Unidos como tú mencionabas durante los años 60 del siglo XX y eran unos momentos en que se vivía el resurgimiento de la emancipación femenina que también estaba vinculado al movimiento de los derechos civiles pero así como el movimiento feminista y la emancipación femenina ha tomado tiempo y digo ha tomado tiempo porque todavía seguimos en eso el cambio de Mariana no surgió de la noche a la mañana sino que fue un proceso paulatino que duró décadas y tal vez el distanciamiento de Juan hacia ella que fue de carácter impositivo arbitrario e inmerecido la obligó a tomar riendas de su casa y de ser una mujer independiente en la toma de decisiones o sea que que una cosa mala que le estaba sucediendo a ella le salió siendo algo positivo porque ella aprendió de esas experiencias y claro esas esas vivencias eventualmente le dieron a ella la confianza para liberarse y seguir adelante con la certeza de que había otro mundo por conocer y otras experiencias por vivir y ¿qué otros temas podemos encontrar en el cambio de las estaciones? porque tú en el perdón tú tocas muchos temas a lo largo de los diferentes capítulos de la novela y una cosa que quiero precisar que tú dijiste que tú lo fuiste escribiendo poco a poco lo que pasa es que esta es una novela compuesta de una serie de cuentos concatenados unos con otros que urden una historia que arman esta historia y eso es lo interesante ¿no? que todo tiene sentido pero los diferentes personajes construyen su vida aparte y sus situaciones situaciones muy particulares y tú las sabes manejar muy bien sí pero que de alguna manera todos estaban relacionados con ella con el personaje principal bueno algunos de los temas que podemos encontrar en el cambio de las estaciones como has acabado de decir que son hay varias historias que giran alrededor de Mariano y estas historias muestran contrastes por ejemplo entre el hombre y la mujer está la fidelidad y la infidelidad está el contraste de las culturas como cuando ella se Juan se la lleva al otro lado de la isla que ella se ve ahí con otras culturas que ella anteriormente no conocía también está el amor y el desamor y claro el verano y el invierno esos son los temas hay otros personas hay otros personajes con que son secundarios son muy interesantes porque traen a colación temas que son hasta el día de hoy temas difíciles como por ejemplo el hecho de que una de sus hermanas que tuvo amores con un hombre que ella quiso mucho pero que era afrodescendiente sí entonces eso causa una cierta ruptura y fricción y la familia no lo no lo quiso recibir algo así sí o sea que de manera somera no te metes mucho de lleno en ese tema pero lo tocas o sea tú tocas muchos temas ahí que afectaban no solamente a la sociedad isquellana sino también a las otras sociedades del Caribe y en muchos aspectos a la sociedad latinoamericana en general sí claro que sí sí y ese es un buen ejemplo que acabas de dar y es la hermana de ella que tiene esa relación con ese joven un muchacho muy bueno de buena familia pero desafortunadamente el padre de Mariana no lo aceptó por ser de raza mixta y ella tuvo que romper esos amores bueno la sacan de la casa la mandan a otro lugar claro que esa era una costumbre que se tenía en esa época que cuando querían que alguna joven rompiera alguna relación la mandaban a donde otro familiar a otro pueblo para que se olvidara claro y son situaciones que ya te repito se ve a lo largo de toda la historia de este periodo porque eso era muy evidente en el siglo XVIII o XIX pero que se heredó ese tipo de comportamiento a principios del siglo XX y aún muchas familias seguían comportándose así en todo el centro hispanoamericano y y ahí pues ya vemos que lo que tú desarrollas como concepto de liberación de maría es algo exitoso ¿no? porque que muchas mujeres sin proponérselo como bien dijiste que logren esa liberación en su propia vida ya es un gran cambio claro y una decisión enorme porque también era una época en que las mujeres estaban acostumbradas a depender del hombre el hombre era todo la manutención económica el que tomaba las grandes decisiones y entonces la mujer estaba atada a esa condición tenía que estar ahí en esa casa no podía irse y ella tomar esa decisión de que no esto ya aquí acabamos no vamos a revelar el final del libro no de ninguna manera sepan en que para la historia no pero quiero preguntarte cuántos hijos llegaron a tener bueno yo menciono por nombre tres pero hay más hay más yo no no divulgo cuántos son pero sí menciono que hay otros pero por nombre menciono tres una hembra y dos varones correcto ok ¿quieres decir algo más añadir algo más para los posibles lectores de este libro que pueden adquirir el libro a través de ediciones vaquiana punto com y no sé si tienes interés de añadir algo más con relación a este libro bueno me encantaría que lo leyeran y que lo disfruten y que me dejen saber sus opiniones sobre sobre la novela si les gustó si no les gustó yo pienso que de cualquier manera ya sea un comentario positivo o negativo eso me me ayudaría en un futuro como como escritora pero creo que la van a disfrutar así es que los invito a que a que la lean yo tengo yo tengo una última pregunta con relación a este libro que es una pregunta que se me ocurre ahora y es el hecho de que en tus diversas presentaciones que has hecho en otros países aquí mismo en Miami en los Estados Unidos cuál ha sido la aceptación de la novela tú más que la aceptación de la novela tú consideras qué grupo generacional se ha identificado más con tu novela pongámosle así la pregunta bueno yo pienso que no necesariamente esta última generación yo pienso que posiblemente personas de una generación anterior a la generación X o la Z o la Y que tenemos ahora como se les llaman porque posiblemente no entiendan cómo era que se vivía vamos a preguntarle a Verónica que es una generación más fresca ¿tú consideras que a la mujer ya liberada de esta época le interesa saber cómo vivían su mamá su abuela su bisabuela les interesa ese tema? Sí muchas gracias Maricel yo creo que definitivamente y bueno cuando le estaba escuchando Mayra muchas gracias por de algún modo transportarnos a otra época que fácilmente podría haber sido España porque exactamente esas mismas historias que contabas son las historias que nos han contado de cómo vivía la mujer su papel en el siglo XIX y en otra época entonces creo que es algo que a día de hoy también interesa al final quizás a lo mejor más en mi caso siendo mujer también interesa ver cómo ha evolucionado el papel de la mujer a lo largo de la historia y bueno en el caso de los hombres no sé si alguno de los que nos están viendo ahora quisiera hacer alguna pregunta y si ellos creen también interesante descubrir que es lo que pasaba anteriormente que no hace tantos años que cuando hablamos de transportarnos a otra época estamos hablando de que hace poco la mujer por ejemplo pudo empezar a votar entonces ahí es básicamente hace nada hace 10, 20 años 30 años que ha cambiado definitivamente y que en mi caso la comparación por ejemplo con la época o la generación de mis abuelos es completamente distinta ha sido muy grande en apenas una generación entre medio incluso yo pienso que todo esto ha sido tan rápido la transformación que tuvo este movimiento de la liberación femenina fue un proceso tan rápido que comenzó como en los años 50, 60, 70 aquí culminó en el año 72 73 y desde esa desde esa fecha hasta ahora se ha seguido luchando por adquirir espacios favorables a la mujer y en otras partes del mundo nos han seguido también porque de cierta manera en los Estados Unidos se comenzó con todo esto de cierta manera y después siguió en otras sociedades hemos sido líderes en esto pero no es menos cierto que que toma su tiempo que no es fácil que incluso las mujeres de tu generación Verónica tendrán todavía que seguir luchando en búsqueda de otros espacios diferente a aquellos que relatan pues Mayra en su novela pero que igual son tan importantes y tan interesantes como estos porque tú te preguntas bueno y qué pero por ejemplo Mariana yo pienso ahora que vivió desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX pero acaso el querido Federico García Lorca que escribió tantas obras teatrales con esos temas tan fuertes sobre la España profunda como Doña Rocita la Soltera o Bodas de Sangre son obras fuertes que relatan en la España rural en aquella de principios del siglo XX y tiene razón Verónica se puede decir que son las mismas historias básicamente le cambia la geografía pero básicamente es lo mismo bueno yo te sigo felicitando por tu novela y paso la batuta a Verónica por si hay algún comentario o pregunta gracias Manicel no de momento no tenemos ningún comentario ni ninguna pregunta todavía el público que nos está viendo si quiere hacer algún comentario alguna pregunta por favor que tienen todavía tiempo para escribirlo en la caja de chat y bueno aprovecho Mayra para preguntarte si estás ya escribiendo una próxima novela o si tienes algo ya no todavía estoy dándole mente estoy tratando de ver qué qué escribir pero sí por ahí vendrá otra novela definitivamente hay que mantener la mente ocupada y hay que crear estas historias para que la gente la disfrute y bueno y es importante hay una cosa que dicen que cuando no se aprende del pasado estamos dables a repetir los mismos errores en un presente y en un futuro así que yo pienso que es importante que la gente sepa de lo que se manejaba hasta hace poco en nuestras sociedades y para que no se cometan esos errores porque muchas veces criticamos a otras sociedades las consideramos atrasadas o que tienen un concepto demasiado de antaño ¿no? sin embargo si tú rebuscas un poco en la historia ves que nosotros hace poco también hacíamos la misma cosa ¿entiendes? así que no como dijo bien Verónica en una generación por media la transformación fue muy drástica entre sus abuelos y ella así que bueno con eso si no hay más comentarios no sé si hay comentarios o preguntas bueno pues lo dejamos no sé si tú quieras decir alguna otra cosa Mayra bueno darle las gracias otra vez a ti Maricel por la invitación y al Centro Cultural Español de Miami por tenerme aquí esta noche ha sido maravilloso poder compartir con ustedes esta noche y mi novela y muchas gracias creo que hay un comentario ahí sí muchas gracias a Gina porque os felicita por la presentación y que ha disfrutado mucho con la narración así que bueno si queréis ya con esto cerramos quiero agradeceros Maricel de nuevo por la coordinación del programa de miércoles literarios con la que seguiremos el segundo miércoles de cada mes y Mayra muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde noche de hoy hemos disfrutado mucho y esperamos en el futuro al menos desde el Centro Cultural Español y por mi parte que podamos volver a colaborar en algún otro tipo de eventos así que muchísimas gracias y muchas gracias también a todo el mundo que nos ha acompañado hoy espero que hayan disfrutado de la presentación como siempre a partir del día de mañana en el canal de YouTube del Centro Cultural Español podrán ver esta presentación y también toda la serie de miércoles literarios que hemos estado llevando hasta ahora por si se perdieron algunos de los episodios anteriores tienen ahí disponibles todas las grabaciones así que os agradezco de nuevo y nos vemos en la próxima presentación de los miércoles literarios buenas tardes y buenas noches a todos buenas noches gracias